Buenas tardes, mi nombre es Concepción García Domínguez, gracias Pepín por el apoyo que me estás brindando. En mi negocio sufrió un incendio el lunes a partir de medianoche. ¿Cómo sucedieron las cosas? No sabría decirle porque yo no me ubicaba en el lugar. Desgraciadamente en mi negocio sufrió pérdida total. Ahorita mis hijos, esto es lo que está elaborando, de antemano yo no puedo, padezco de cáncer, estoy en tratamiento, en quimio y pues no puedo elaborar. De antemano le doy las gracias por su apoyo y que Dios lo bendiga y siga apoyando a las personas que necesiten de igual manera. Gracias. Hola, ¿qué tal Concepción? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, pero más gusto me da poder ayudarte a la distancia. Lamento mucho la tragedia que sufriste con tu taller en el incendio, pero aquí está tu gente, tu gente carocha para ayudarte. Te mandé unas láminas para que sigas reconstruyendo tu taller y de esta manera puedas seguir trabajando. Te comento que estoy lejos de ustedes, estoy lejos del puerto, estoy viajando con mi familia, estamos en Viena, Austria, en Europa, pero siempre pendientes de ustedes mi gente, ¿ok? Voy a seguir ayudándote con más cosas para que le sigas echándole ganas y sigas hacia adelante, ¿ok? No te me eches, chingale todos los días, igual que siempre. Nos vemos pronto, los saludos amigo Pepín Ruiz. ¡Gracias!